Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chavales? A ver si se me restaura todo Puto, fuck No sé, tío, el puto OBS me crasea el ordenador, tío Es increíble El fucking OBS me crasea el ordenador So fucking puta madre Vale Hola, hola, hola A todos y a todas y a todes ¿Cómo estáis? Todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Un día más jugando este precioso modo de juego Llamar Rank En el cual todo el fucking mundo juega en dúo Y en equipo Estoy 9500 puntos de elo 9500 puntos de elo jugando full solo Piola, 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 gente Causito, ¿cómo andas con las dos piernas que tengo? Ah, 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 Por cincuenta euros quitas perma, ¿como? Joder, voy con el tryhard este, ¿por qué se llama BC? ¿Por qué se llama BC? ¿Por qué se llama fucking fucking motherfucking BC? I don't fucking understand nothing here, ¿cierto? ¿Qué equipo es más fuerte sin contar a Totem? Yo siempre os he dicho, SK... Sin contar a Totem, SK Hamble Z. Creo que son los mejores. Hola, Carlos, hola, sijarmat. Hola. ¿Te transmites en Twitch, en YouTube y Twitch? Sí, grande, es loana. A ver si hoy se llega al top 1 global, a ver, jugando en solo está duro, pero bueno. Un saludo débil, hola, Raj. Tremendo directo de 7 minutos se hizo. Epa, hola, José Andrés. Hola, José Andrés, hola, José Andrés. A ver, yo lo que no entiendo mi equipo, pero en el ángel es muy buen pick, ¿eh? O sea, de ese no tengo ningún problema. ¿Pero por qué se pique a Bell, tío? Caos, que, Pedric. Tu intro de YouTube es demasiado épica para ser legal, sí. ¿Esa acá es como la de Tipol? ¿Cómo mejor al piquear? Mírate mis vídeos. O mis streams también suelen ayudar. O sea, solo recomendar que piquear, etcétera, etcétera. Y que no piquear. Sí, pero sube de elo, Pedric. O sea, estás en 9500, me dijiste. Digo 9500 en... 7500, no sé cuánto es. O sea, estás todo bajo. Hola, Carlos, hola, Gabi. Saludos, Joaquín. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Ah, que me he equivocado de mapa. Ah, que locura. Que un cabrón, tío. Siempre me pasa con este mapa y el fucking Excel, tío. Me equivoco todo el puto rato de mapa, tío. Yo aquí con un rico, tú. A ver, me mata 346... Me mata de dos tiros. Pero bueno, tenemos Angelo y Belle. Que son muy buenos brawlers, entonces. Ya decía yo que algunos vans de los que habían hecho no tenían sentido para mí. Buen gadget, Piper, solo para jitear. Atrozaco de mierda. Buena kill. Vale. Bueno, entonces el Trower aquí ya... Está muy low. Buah, es que buena. Encima nos sale súper worth it el tradeo. La que año empezaste a jugar, 2017 creo que fue la primera beta. No, pero es increíble. Siempre que me equivoco de mapa, tío. Vale, me he metido buena ulti, creo. Vale, le he petado casi el asado, entonces. Lo bueno es que el rico en este mapa no va del todo mal, ¿sabes? Pero es que, tío. Siempre me pasa, eh. Siempre me puto pasa, tío. Oye, ¿el escudo cuánto dura? Hola, Godmark. Hola, Godmark. Creo que hay uno aquí. Vale. ¿Una bala? Oh, buena. Bien jugado, bien jugado. Me ha quitado la kill, pero bueno. Es lo que hay. Ya, ya. Por suerte en este mapa el rico no va nada mal. Se me ha bugueado. ¿Qué ha pasado? Perfecto. Se me ha desconectado el cable Ethernet. Oye, de verdad. ¡Qué puto asco! Perfecto, piola. Gente. Está viola todo. Vale, ya estoy. 100% cargando no es porque tengo el adaptador. Me da pereza. ¿Puede ir el tryhard derecha? O sea, aquí está full trolling. Buen gadget, Piper. Si me mete otro gadget y es para terminar de matarme. Vale. ¿Cuánto se me ha quedado, tío? Oye, le ha metido un one shot, eh. Viendo la cabecita de Tick. Lo bueno que se peta bastante rápido con el modificador este. Es que eres muy mala, eh, Piper. Eres muy mala, tío. Yo lo siento, pero es que eres nefasta. Me has tirado tres gadgets solo para darme bala. Vale, bueno. A ver si no mueren mis panas. La verdad que a mí el Tick en este mapa... O sea, el Tick en general no me gusta, tío. Porque... Aunque te lleven brawlers de vida y tal... Es muy difícil, tío. Es muy difícil, muy difícil los jugadores. Joder, se me ha quedado un tiro, tío. No hay en los party nada, literal, eh. Literal. Pero poco se habla que hemos ganado con Riko en este mapa. Vale, bueno. Bien jugado. Pero poco se habla que hemos ganado con Riko en este mapa. Vale. Star player encima, bro. Qué locura de player. Y most damas, eh. 32 puntitos. Eso nos deja en qué top. Pero es que todo esto está bugueado. Qué mala la Lola. Ya, literal, eh. Qué mala, qué mala. Nos deja en el top 29 jugando a full solo, eh. Full solo, full solo. También estas en Twitch, sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo recupero la reputación? Simplemente jugando y no los guiando y tal. Otra vez con el Treyhack. Vale, ahora sí que sí voy a clicar en el mapa, por si acaso. Porque no quiero que me pasen las trogladitas de los mapas. ¿Vaya a estar mucho rato más? Sí, yo creo que estaré una hora y pico, hora y media, no sé. Tampoco estaré mucho, eh. Tampoco estaré muchísimo. Vale, voy a ganar el Spike, que lo cuento por también, ¿no? Por ejemplo. Vale, está... Es que está abierto. Está Nani abierta. Está Piper. Está 8-bit. Nada, a ver, es full... Está Angelo, tío. Es full trolear. Es Angelo, es Angelo, es Angelo. El pan es God, ¿qué dices? Si tiene un nombre atracador que flipas tú. ¿Por qué te tocan compas o P? No sé si están jugando solo. ¿De dónde eres? De España. De España, de España. Estaba top 5 España por la mañana. Estás full trolling. El drop legendario me dieron la estrada de Chuk de una señal más. Pues bastante gotesa, eh. ¿A Angelo funciona con manos rápidas? No, pero en sí el Brawler está bastante, bastante fuerte. Entonces, aunque no le sirvan de nada las manos rápidas, sigue estando bastante fuerte, ¿sabes? Hola, y caos a las Percho. Escuchando a Mercho. Vale, llevan doble sniper. Llevan doble fucking sniper. Sí, la Charly es buena, en verdad, eh. La Charly me gusta. Estoy pensando en qué podemos jugar. A ver, tenemos a Angelo que en verdad contra... Eso no va mal. Si te vas... A ver. Sprott. Si vamos a Sprott, ¿qué pueden llevar? Si llevan algo tanque, tenemos esto. Yo creo que voy a... Fucking Sprott, eh. Me da fucking pela. Si no, el Stur. Esto no es mala. Mmm. Voy a jugar, espero. Me apetece. Le estoy pillando asco al Angelo. A mí me da bastante asco el Brawler en sí. Me da bastante asco. Vale, llevan triple sniper. Si seguimos encerrar una, están full jodidos, eh. How do you find Yarkos? Estoy en la agenda de videos y es un jugador con el random. Yo estoy full solo Q. Estoy con dos Masters. Increíble, tú. Increíble, tú. Con dos fucking Masters. Vale, eso es hit. Eso es hit. Vale, ese debería estar muerto. No, sería el básico. Pero ese rebote... Mmm. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué buenos básicos. No entiendo. Creo que el otro equipo se ha pensado que estaban jugando el modo este Overtime, ¿no? ¿O qué? Si no, no entiendo los picks. O sea, Piper... A ver. ¿Por qué se ha suicidado mi Angelo? ¿Por qué se están suicidando? ¿No? Joder, no he enterrado, tío. Vale, ese está muerto, creo. Creo, eh. Realmente digo. Vale, qué bueno soy. Qué bonito tiene. Fua, qué locura. Es player, cabrón. Vale. Ah, qué buena. Qué locura de player con el X-Pro. Soy muy bueno, eh, con el X-Pro. Pero no entendí, no entendí. ¿Se pensaban que era el modificador de pool abierto o qué? No lo entiendo nada. Vale, buena. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Buenas, pa' eso espero... Buenas, pa'. Espero que ganes. Saludos. Gracias, Valentín. Por eso 100 bits. No te pasa que cuando te vas a saltar los perdones se te cae la oreja del medio. ¿Qué? ¿Qué plataforma estás haciendo directo en YouTube y Twitch? YouTube y Twitch. No te pasa nada. Hostia, pues en verdad me puede dar básicos. No es como la Bel, ¿sabéis? Vale, está papeado. Creo que le he fallado. Bueno, le he dado un... Vale, muerto. Vale, buena. Hemos creado aquí una mansión ya. No fallamos básico, la verdad. No fallamos fucking básico, eh. Ya. Lucky sword, eh. Vale, buena. Bien jugado. Esto debería ser GG fácil. Encima tenemos hipercarga por si se nos complicase. No es algo muy casual. No, 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 no. GG. Bastante easy la ahorra. Me quita la kill las arañitas, tío. Oh, se puede encerrar entero. Hostia, esto no lo sabía. Pues esta me la apunto, eh. Me quitan otra kill. Vale, estamos aquí full shield, eh. Aquí obviamente se puede cerrar. Lo que pasa es que no sé cómo me ha abierto esa cajita. Pero bueno, muy bien, muy bien jugado. Muy bien jugado, muy bien jugado. 12 a 1. Fuck. Contra Alonso 33. 3, 0, 10, bro. Para 20 puntos. Bueno, ni tan mal. Estoy viviendo más alto, eh. Ero. Free elo, literal. Literal, literal, literal. Que salva ha dado el explotado. Mucho besito. La mensualidad. Gracias, Soriano. Bueno, porque muchos jugadores profesionales no suelen trofear ni jugar en el modo competitivo. En el modo competitivo sí que lo suelen jugar mucha más gente. Pero, 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 ladder, tío. Es decir, copas es una mierda. O sea, muy poca gente lo juega por eso. Porque es un poquito... Caquita. Vale, voy a ganar Charlie. El Charlie me da asquito. Vamos a ganar Charlie. Lo malo que ellos tienen last pick. Mándame un beso. Un besito para ti. Vika Coray. Hola, Godkaos. Hola, Nahujuel. ¿Cómo estás, Kaos? Te amo. Gracias, Sam. BSX. ¿Y Munir regresa a jugar? No, no creo, no creo. ¿De qué parte de Perú eres? Por la fucking cara, tú. Eh, 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 eh. Angelo está van... ¿Qué bravo le dais a cierro todo abierto? La coleta, ¿no? Está coleta abierta. Bueno, está Piper. Pero no sé si Piper es del todo buena. A ver, una Piper de 13k. Guitando mucho, sí. Eh, 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 eh. Traejar es manco por la cara. Eres el mano de Yoshi, no. No, no. Vale, Danani no me preocupa tanto. Porque si llevamos Brawlers con vida. Va a hacer que no sea tan potente. Munir es el cripto pro de confianza. Literal, eh. Literal, joder. No para, tío. ¿Viste el vídeo filtro de Gode? ¿Qué? ¿Qué? Joder, me lo llevan. Fuck. ¿Cada cuánto tienen entreno cada día? Menos los sábados, que es el día que descansamos. Estoy con un dúo, tío. El Caresio Martina. La verdad que esto es el típico dúo Q en el cual carrean. En plan, no sé. No me suelen gustar estos tipos de dúo Q, eh. Para cargar a una minita. No me gustan, no me gustan. Hola, Carlos. Hola, Sebas. ¿Viste lo del hipercredo genio? No. Sí, eh. Literal, Black. Sí, tío. A mí me escribió Mote. Me escribió varios DNA para subirles, tío. A Masters. Qué pereza. Oye, no suena ya. Me he dado cuenta. Creo que ha sido porque se me ha caído el stream. ¿Te consideras el jugador más en forma de España? Sí. Sí, sí, sí. Hola, Carlos. Hola, Alexander. Me han baneado. Nani. A ver, el Leon es God. Leon es God. Leon me gusta. Leon me gusta. Me he gesto baneado, pero está per abierto. Pero creo que voy a ir Bel. La Bel me gusta. La Bel me gusta. La Bel me gusta. Bel o Per. Yo creo que Bel. Creo que Bel. Creo que Bel. Vale. Perfecto. Ojo. Gracias, Sokran barra baja 23. 23 por esa suscripción con Twitch plan. Bienvenido. Bienvenido al fucking canal. Gracias. Gracias. Gracias por esa sub. Mira el nuevo video. Voy a estar de los 100 star drops. Y en un momento luego de un star drop de hipercarga. Seguro una hipercarga con una foto de manos de genio. ¿Y qué? ¿Y qué? Era tres manos de genio, ¿no? Eso sí que me suena a haberlo visto por algún tweet. Hola, Carlos. Hola. Rusiete. Es que no sé tu nombre. Eres ruso, entonces. No sé pronunciarlo. Hola, señor random. ¿Qué refuerzo para las pros? Yo veo el de un básico menos para sacar ulti. La verdad, la Charlie no es mala. Pero necesitamos meter rápido. Porque es el modificador este de abrirse rápido. Así que la Charlie no la veo del todo mal. No la veo del todo mal. No la veo del todo mal. Si no, el bot también es bueno. Contra eso que lleva. Vale, sí. Voy a jugar león. Perfect. ¿Qué mapa recomiendas para jugar con Menry? Con este mapa justo que estoy jugando. Quitando el modificador puedes jugarlo. También este. Harrowmine. Burst Rock. Hay bastante mapas ahora mismo para jugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Dónde más estás en directo, YouTube? Hola, Cas, hola Omar, hola Joel, hola Yaro. Hostia. Es mi pazo de Piper me he llevado. Vale, necesito que mi Charlie puse. Lleva fucking knockback la Piper en modo de full abierto. Qué locura, tío. ¿Cómo voy a echar el Grey en meta? No sé. Ha tenido mejores metas. No sé cómo no ha matado mi chardinilla de Aldola. Y encima ha muerto. Pero bueno. Vamos a meter aquí el Gale. Ahora que tenemos presión. Pero no dejéis que me lo pete, ve él. Vale. Hostia, un clipe de la Piper. Vale, buen mapa. He perdido un poco la ulti, pero bueno, ha sido bueno. Entonces es el de rentable. Vamos a meter aquí el Gallet un poco atrás. Para tener como la invisibilidad y poder jugar por ahí. Uf. Mi Charlie tiene que cubrir ahora a la Bell. Vale, buen hit de mi Bell. Lo malo es que le aceleré a toda la ulti y la dola. Bueno. Está dando los básicos a mi novia. Lo bueno es que hemos sacado ulti. A ver si le peta. Vale. Matamos a este. Esto podría ser gol. Vale, perfecto. Que bien jugado. Que bien jugado, la verdad. Buenas tardes. Vamos a la El Seyol. Regreirlo. Veo algo flojo. Sí, hasta mañana. Bueno, pues hasta mañana. ¿Tienes código de creador? No. ¿Cuándo son las Molly? La semana que viene. ¿Crees que vuelve la skin de León? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale, voy a intentar colar menos. Vale, mi Charlie está haciendo aquí esto bien. Vale, vamos a intentar pillar esta posición. Y ahora aquí puseamos. La Piper está aquí atrás. Vale. Solo lo ha llevado a visión, eh. Vale, bueno, aquí. Vale, esto debería ser gol. Perfecto, perfecto. Bien jugado. ¿No era en el 30? Es verdad. Es que he dicho la semana que viene como si hoy fuese el lunes. Pero sí, sí, en plan la semana del 30. Vale, buena kill de mi parte. Se va a meter Shadow. Buen básico. Vamos a meter los buenos básicos. Vamos a meternos gadgets para cubrirnos. Es que vamos. Vamos a matar. Vamos a matar. Vale, bueno, bien jugado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. 5-1, Star Player. El panda, eh. El fucking panda. Vale, 5-1. Bien jugado. 27 puntos nada más. ¿Qué? Están haciendo la guarreada para subirle a este pibe el Masters. Tú, qué locura. Oh, fuck el atún, tío. 27 puntos ganando a dos Masters, tío. GG, bro. GG, iscaresio. Well played, devil. Bueno, eso you do. You play both very well. ¿Cuál es la mejor build de Amber? Depende del mapa, pero... Pero yo suelo jugar... Estoy pensando, eh. Speed si hay arbustos y luego... Depende mucho el mapa, pero recarga de básicos o escudo o algo así. Me ha reído cuando buscaste. ¿Es el qué? Pedric, ¿qué dices? Digo, el Pedric y Juman, ¿qué dices? Vale. Modo normal. Han baneado a Angelo. Han baneado eso. Eh... ¿Puedo banear Charlie? Hay algo así roto. Voy a banear... Eh... ¿Crees que ganaréis el Mundial? No sé, muy pronto. ¿Vas a chupar un Frank de Trey? Joder, me daría igual. Si lo juega bien, no tengo problema. Que me juegue en Frank. Nunca vi esa skin de León. ¿Cómo la conseguiste? Salió en Halloween el año pasado. Lo de SK Geras, coño, ¿verdad? Es de verdad, pero en plan no está en SK. Se lo ha puesto tipo... ...Fan. Vale, han ido Cold, pero es full modo básico. Yo iría es tú, Charlie. Es tú, algo. La verdad. Oh, la Jessie. La Jessie es God, en verdad. Sí, sí, me gusta la Jessie. ¿Me das competitivo de N.A. y Latam? Sí, sí. Tengo el tiempo, sí. Al igual es creador de contenido de SK. No, porque... Porque... ¿Cómo se dice? Los valores y... Y eso que defiende SK no los comparte para nada, Gira. O sea, ¿tú crees que SK va a tolerar un creador de contenido que va enseñando armas por ahí? Y va insultando, amenazando de muerte. No, no, conozco a SK y no es ese tipo. ¿Qué capturadora usas? El gato HD 60S. ¿Qué top estás, K-20 y algo? Pero sí, lo de SK es en plan puro faneo. Es puro faneo, es puro faneo. Vale, llevan eso. A ver. ¿Qué queréis que diga? Es que un explot revienta. Y es lo que hay. Me pongo visión. Y no estoy en el mismo tono. En TikTok la gente decía FreeWords por SK por lo de Gira, pero... O sea, tenéis que entender que... Tenéis que entender que... Que TikTok es una comunidad que vive en otro mundo, tío. Vive en otro mundo, tío. Hay la gente tipo RZM, Spipers, CLP, etc, etc, Snipers, Nakedoos. Son los dioses de Brawl para ellos en TikTok. ¿Por qué ven una jugada, tío? Pero eso, tenéis que entender eso. Vale, viene mi Stu pulseando. Vamos a pulsear con él. Vamos a meter aquí un básico rebotado, va a ser el muro. Metemos muro para cubrir a Neo. Metemos aquí el básico que va a matar. Vamos a pillar la huerta. Bueno, las puede traer hard. Y hacemos escalera de pases y esto debería ser gol. Perfecto. Perfect, perfect, perfect. Vamos a meter así, murete. Vaya Gapardo, la acabo de meter a la tablet. Y esto debería ser gol. Perfecto, bien jugado. La verdad, vaya combo diff. Vaya combo diff. Vaya combo diff. ¿Qué recomiendan maxiar? ¿León, Nani o Bell? Diría que León... Diría que León. Es el más sólido. Ni se puede jugar en todo casi. ¿Qué buenos compas? Bueno, sí. A ver, mis compas están jugando bien, pero es que su draft... O sea, Fispick, Cole por la puta cara. A ver, cuidado con la Lola. Pero o sea, Piper y Cole en modificador clásico. O sea, pum, vamos a ir para allá. Hostia, cuidado, eh. Se nos lía. Se nos lía y no si Cora. De Cora. Se nos lía, eh. Porque Reykara ha muerto contra el Col. Duro. Vale, cuidado con el Col que tiene Gatis, creo. Porque solo he gastado dos. Ya ya he visto yo. Vamos a petarle el asado. Vale, se ha quedado un tiro de asado. El Col, vale, está ahí. Vamos a meter el muro. Para que Neo pueda pusear algo. Vamos a quitar el muro. Vamos a meter el muro ahí arriba. Justo. Vaya fucking timing, cabrón. Bueno, el básico, el de Neo. Creo que está ahí arriba. Perfecto. Vamos a cortar la cura. Perfecto, este básico. Puseamos, esquivamos, esquivamos todo. Le damos ese básico con rebote. Y lo terminamos matando. Y buen gol, buen gol. Perfecto. Vamos a meter el asado muro agresivo. Le damos aquí otro. Y lo podemos pusear por aquí. A la izquierda. Vale. Vamos a meter tiros rebotados. Y se ha quedado un tiro y de hecho lo matamos. Perfecto. Y esto podría ser casi gol. De hecho podemos meter incluso aquí el muro de tanto lo fallado. Vale, perfecto. Además ahora Gera está haciendo lo que hacen los tiktokers. Sí, el knock mark 111. Este me suena. 20 puntos de mierda de nuevo. ¿Qué es esto? Top 17, ni tan mal. A ver. Ahí está el Guille. El Guille tiene bastantes copas. ¿Dónde está el SK Gera? A ver. Sí, o sea, se están triteando los brawlers. Pero creo que tiene otra cuenta, ¿eh? By the way. Tiene otra cuenta. Tiene otra cuenta. Tiene otra cuenta igualmente para jugar. Deja de trollear por la cara de David Pro. O sea, el Lowry este creo que no me gustaba como jugaba. A ver. Aquí teniendo el last pick que os recomiendo banear el ángelo. El ángelo, fuck. Y el león, maybe. El león lo voy a banear. Y Gera está a nivel profesional, en tu opinión. No, está muy lejos. ¿Crees que el Dinamite está en el meta o son muy manos de gama? No, está en el meta. En competitivo está en el meta. Porque, a ver. Con los baneos y tal se suele jugar bastante. Es mejor. Fish pick o last pick. Depende del mapa. ¿Cuántas partidas quieren meter para el vídeo entonces? Dos o tres, tres. Godmark Medusa está al nivel, pero no quiero ganar todo free. ¿Qué dices? Sube vídeo con Trevor. Por. Sí, debería ir genio. Vale. Tiene. A ver qué hay abierto. Está la Charlie. Sprott está baneado. Larry Lowry está baneado. A ver, está pera abierto, que es buen brawler. Angelo está baneado, ¿no? Sí. Creo que voy a ir Charlie o Bo. Habría que tener cuidado con el tic, eso sí. A ver, Mr. P. es una troleada. Vamos a jugar Charlie, me apetece. Vale, me voy a poner esto. Lo malo es que no tengo escudo, pero bueno. Es bueno. Ojo, GrandinFerk. Por esa suscripción. Y GrandeAlejo. X06. Por esa suscripción también. Las dos de pago, bienvenidos. Bienvenidos y gracias por esas subs, ¿eh? Grandes, 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 grandes. Grandes por esas subs, panitas. Girard está muy inflado de ego. No es el jugador que la gente cree. Ya, literal. Literal, literal. Esos son factos, son factos. Vale, GrandePedric. Grande, grande, grande. ¿A quién soy Rías antes? Nani o Piper. No sé, los dos están bastante bien. Uf, buen pique el de bro. ¿Qué para abrir? El girar a mí no me cae simplemente. Es un pago de 20 años con mentalidad de niño de 14. Nada, si el problema de girar es el ego que tiene. O sea, puede ser un ladder warrior, tío. Pero que tengas el ego de como si hubieses ganado tres mundiales. Y literalmente es... Peor que Bableting 3-3-3, casi. Eh, duro, eh, duro. Eh, duro, eh, duro. Mr. P. No sé si me gusta el top. Me voy a cambiar la star power. Os recomiendo jugar Charlie, eh, con la star power. No está nada, nada mal. Por eso no tiene código, no. Gira debería estar baneado permanentemente. Gracias a Adela por esa suscripción, tío. Regálala. Sí, sí, sí. Obviamente TikTok, tío. Para ellos toda esa gente son dioses, ¿sabes? Vale, vamos a pusear porque no tengo a nadie en mi línea. Vamos a pusear aquí una puseadita rápida. Una puseadita de panitas. Hostia, buen gallo. Lo bueno que ahora con la... O sea, el problema de su combo al tener tantos snipers es como te hicieron, ¿sabes? Vale, nos vamos para aquí. ¡Dime que lo das! ¡Ah! ¡Ah! Vale, vamos a meter otras arañitas. Pensaba que este era el misterio. El genio, tío. Digo, guau. A ver si me da la curita. Vale, esa pool ha sobrado, la verdad. O sea, podría haberse la ahorrado. Haberla jugado chill. Ahora vamos a intentar ayudar a Lowry. Vale, hemos dado un buen básico. Vale, viene ahí el genio. Y metemos ahí el Slow simplemente para encerrar. Porque así el pibe este la mando y no podía salir. A ver, el Broke ahora está abriendo todo. No es básico mío. No hay hipercarga, Susi. Vale, buena. A ver si tiene pinta de Free Wind. Vale, bueno. No, me va a matar. Se ha llegado una bala. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien jugado. Vale, tengo hipercarga. A ver si tiene pinta de Free Wind. O Wind Papia. Vale, buena. Buena, 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 buena. ¿Has escuchado el ángel de la Cufa y no se ha escuchado para el Bugs Team? ¿No se ha escuchado el ángel de la Cucumber? ¿Qué? ¿Qué? Ahí no está nada. Gracias, Carlos Valera, por esa suscripción con Twitch Prime, pana. Pero que ha hecho gira, nada. Creo. ¿Sabes hablar italiano o no? Solo sé decir insultos en italiano. Bueno, es diferente. Ahora sí, voy a tener línea. Vale, lleva el gadget a través de esas cosas que ha hecho bien. Lo hemos conectado a un básico y ahora podemos crucearlo. Es que lo bueno de Charlie, tío, y lo malo de los snipers es que si te esquivan un poco o te conectan un básico, estás ya en el spawn, ¿sabes? Mira ahora estos panas, ¿sabes? La he conectado aquí bastante básiqueta y ya están en el spawn, ¿sabes? Vamos a intentar desconectar. ¡Oh! Qué buen básico era el mío ahí. Eso sí, el Broca ha gastado cuatro gadgets y no ha abierto nada. O sea, es también parte troll suya. Vale. La verdad que el otro equipo bastante malo, ¿eh? Es de vida, ¿eh? Nada, pues nada. Bastante free. Bastante free. Vale, buena. Bien jugado, bien jugado. Gracias, Unai Manza, por esa suscripción con Twitch Prime. Grande, panita. 5-1-7-0-7-0. Food Martin. 0-6-0-6-0-6-0-6-1-7. Joder, tengo que morir yo para joder la racha. Fuck. Oye, ¿cuánto estoy de las skins de Selly? Esto es al... 50-48-46. Ah, estoy cerca. Pero gracias, Unai Manza, por esa suscripción con Twitch Prime, ¿eh? Grande, grande, grande. Grande, panita, grande. Vale, voy con Madi Prime. Buah, chaval. Esto se viene atracada de manual. Atracada de libro, gente. Yo en este mapa suelo recomendar banear Angelo, León y algo más. Vale, el Angelo está baneado. El Larry Laurie no me gusta. Se lo puede contener bastante fácil. Buenas caos, hola. Emain, Edu. Esos dos están en dúo, ¿sí o qué? ¿Con qué dedo le das a la super? Con el índice, índice. ¿No se puede bajar de Mítico a Diamante? No. No, no. Bueno, ¿crees que el competitivo seguirá siendo en unos años la leche de tu madre? ¿Qué? ¿Qué opinas de que digan que Piper y Fanny Edgar no requieren skill? A ver, Fanny Edgar sí es verdad que no requieren mucha skill. Piper sí. ¿Tienes canal de Discord? Sí, pero no está muy esto. ¿Puede ser tu moto aquí? Debería mirar, ¿eh? Para poner más moderadores en YouTube. Pero sí, ¿eh? Podría ser opción, podría ser opción. Vale, han ido... Han ido ese Brawler. Yo aquí iría Charly algo, maybe. ¿Por qué? ¿Este pibe qué cuenta tiene? Yo iría Charly y Nani, la verdad. Yo iría Charly y Nani. Nani porque es con Perdepipe. Porque ha ido Spike, pero este pibe es retrasado. ¿Este pibe es retrasado? ¿Es mongolo? En plan... What the fuck, tío. Vale, voy a ir a Nani porque es con Perdepiper. Anyway. Pero deberíamos haber ido Charly. Pero bueno, ya lo sé. Sí, mañana, mañana, Pedri. Mañana, mañana, brother. Mañana, 100%. Mañana le damos. O sea, si quieres jugar igualmente, no pasa nada. O sea... Pero no entiendo por qué hay dos Spike y este pibe. ¿Ves? Ahí van las Charly. Y el Spike es una mierda contra Charly. Pero, a ver, está Amber y Jessie, que son bastante counters. También Buster. A ver, tenemos Jessie, Amber. Jessie, Amber, Jessie, Amber, Buster. Y algún Brawler más habrá ahí por ahí. La Pen, incluso. Van Grey. A ver, pero ¿qué contra tiene este? ¿Por qué no quiere...? A ver, la Tara no es mala, eh. Lo que pasa es que es un poco mierdecilla, en general. A ver, yo iría Amber o algo así. Incluso el Buster. Pero no se cagan lo que quieran. Paso, tío. Han ido a Spike, Fish, Peek. No está. No está mal. ¿Cuándo vuelves a los directos a las cuatro? Está bastante difícil, porque... A esa hora suelo comer y luego tengo entreno a las cuatro, ¿sabes? Entonces está duro. ¿Cuándo piensas pagar la manutención de nuestro hijo? ¿Cómo? Saludo, bro. Me gusta en tu guía. Gracias, Alfredo. Con el índice, sí, juego con tres dedos. Juego con tres dedos. Siento que el Grey es Joker. No me he fijado. Vale, va low la Piter. No he dado. Vale, ese está low también. Joder, me he caído un tiro de cabecita. Mi Spike ha trolleado aquí. Vamos a lanzar cabeza. Joder, que bien la ha tanqueado. Nada, pero otro ladita. Mi Spike morí con la presión, ¿eh? Vale. Spike es un atracador, bro. Atracador de manual. Vale. Yo la mato. ¡Qué bueno soy, loco! Este es mi fucking prime. A ver, mi tara sigue teniendo galles. Es que no entiendo el pick Spike, tío. De verdad, es que los meses de Spike, tío, deberían dormirlos. ¿Puedes ir izquierda a Spike, loco? Ahí no le he dado. Vale. Ya se ha tirado hipercarga para esquivarme la cabeza, ¿eh? Ah, perfecto. Que me mata. Y mi Spike. Mi Spike. Como una ulti de la Tara. La Tara no está jugando mal, ¿eh? Las cosas como son. Creo que no le doy. A ver, yo no estoy parando. Spike. A ver si mi Tara se ha ca... Joder, vaya hijo de puta de Spike este. Qué malo es, cabrón. Qué malo es, loco. Y me da hipercarga, ¿eh? Dos minutos y pico de puta partida, cabrón. No team, no team. No team, no team, no team. No team, no team. No team. No team, no team, no team. Se viene el reporte... Ah, ah, ve el legendario 2. Vaya hijo de la gran puta, tú. Vaya hijo de la grandísima puta. Y me toca en mi puto equipo. Después de sugerirle Charly. Hijo de puta de Tester, chaval. Hijo de la grandísima puta de Tester. Con mi Tara puede pulsear, tío. Joder, vaya hijo de puta de Spike este, tío. Es que vaya manos de gamba, loco. No team, no team, no team. No team, no team, no team. Literalmente, no team. Ah, puto malo de mierda, tío. Puto bot de mierda, tío. Ah, vaya puto equipo, cabrón. ¿Pero qué es esto? Es imposible. ¡Imposible to win! ¡Pero qué bien la ha hecho, tío! No sabe que el Tempesto va ahí. Ninguno pulso. O sea, mi Spike es tan retrasado, tío, que me abre y se queda mirando, tío. Ah, qué locura. No nos va a tirar el cabeza, pero bueno, esto está más ilustre que el Usino. Está una bala. Me da. Fuck. Ah, giggis, giggis. Quiero ver el Spike. Quiero ver el Spike. Vamos a meter un memo de payaso. Vamos a dispararle. Mira, panita. Este eres tú. Panita, mira, mira, mira. Panita. ¡Eh! Panita. Mira, estás aquí, panita. Mira, Abel. Mira, Abel. Perrete. ¡Perro! ¡Perro de mierda! Mira, ¿dónde estás, hijo de puta? ¡Cero, seis, dos, diez! ¡Qué buen equipo! Reportadísimos los dos, tú. ¡Vaya, hijos de la gran puta, tío! ¡Qué bien, Abel, tío! ¡Puto malo de mierda! Y el otro también, otro puto... Ah, son españoles, creo. ¡Vaya, putos conos! ¡Qué bien! ¡2, 10, 0, 6! ¡Muy bien, equipo! Muy bien. Seguir jugando dúo, tío. Vais a llegar muy cerca. ¡Putos malos de mierda! ¡Esois malísimos, colega! ¡Esois malísimos, tío! Normal que sigáis en Legendario 2, tío. ¡Madre mía! ¡Qué putos conos de mierda, cabrón! Literalmente, tío. Literal fuckingmente, tío. No sé si os acordáis. No sé si os acordáis. De una niña, tío. De un meme. De Trevor. Que se metían con una niña sin brazos, tío. Pues ojalá tener a esa niña sin brazos, tío. Y jugase en vez de vosotros. Porque sois malísimos. Sois sorrendos. O sea, le puto sugiero Charlie al puto retrasado de Abel y se pique a un puto spy para ir 0-6. Es que hay que ser malo, tío. Hay que ser putamente malo, cabrón. ¡Joder, loco! ¡Puto malo de mierda, tío! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero de qué jungla viene mi equipo, tú? Vale, no necesito vision. ¡Ay, qué locura, tío! 0-6-2-10, cabrón. ¡Qué puta locura, cabrón! Le sugiero a Charlie y se pique a Spike para hacer 0-6 y hacer... Es que creo que ni ha llegado la puta mitad de mi daño, cabrón. ¡Qué locura! Ah, que voy con un... ¿Se ha equivocado el modificador o este chaval ya retrasado? Da igual, me asuda. Es que de verdad, tío. Itachi es a Wind Trader. No, no. No, no. No, no. No es Wind Trader, ¿no? Espero que no. Déjame mostrarles cómo se ha hecho. Vale, estoy a una de otra pull. Fuera bromas, ¿eh? Frank Godpick. Joder, qué locura de genio, cabrón. Juego solo, tío. Juego literalmente solo, tío. Uno muerto. Ah, pues no. Por suerte no. Pero, ¿por qué está yendo el Frank a por rico, tío? A ver. Pero tanquea la... Hostia, qué buena. Oh, come on. Let me show you how it's done. ¡Ah! ¿Cómo no ha dado? Oh, come on. Let me show you how it's done. ¿Cuánto hay detrás mía? Pero, ¿cómo no le he dado esa pull, cabrón? Era God, ¿eh? Era God. Era sacada. Era sacada esa pull, ¿eh? ¡Ah! No sé cómo no le he dado esa pull, tío. No, no, lo que no he entendido, lo que no he entendido es el last pick. O sea, llevábamos genio, Ben, Frank, last pick, Larry Lowry, tío. Un poco por la cara, ¿no? Pero, ¿no estamos en el modificador de recarga de básicos o yo voy borracho y el genio no me está dando que así? No, no, esto está bubeado, ¿no? ¿Qué me ha matado? Lo nerfearon, creo, pero no sacó nada de básico, ¿no? Con el genio. O sea, ha estado literalmente a medio metro, tío. A ver, se la podría hacer porque da un básico y mata a esos. La verdad que necesito algo de equipo, ¿eh? ¡Tancarme la cabeza! Putos inútiles los dos, ¿eh? Eh, pero los dos, ¿eh? O sea, es que no se ha librado ni uno. Se abre uno con 15.000 de vida y el otro con 7.000 de vida. No, estás vacilando, tú eres un payaso. Tú eres un payaso, tío. A ver, esto es muy fácil para ganarla. Mi Frank debería tirar ulti y romper muros, ya está. Es una única función. Blanqui, blanquita, como lana del rey. Creo que ahí le doy. Vale. Aquí ahora tiene que hacer tiempo hasta que yo me cure. Fuera coñas. Este pibe... Esquivar no se le da... Hostia, se ha llevado la kill, tú. Hostia, pues no juega mal, ¿eh, Frank? Tiene buenas caderas. También te digo que tiene 15.000 de vida. Pero no juega mal, no ha esquivado mal ahí. Se me ha llevado una kill. A ver, ahora todo abierto. Ni el rico, ni el Larry, lauri deberían hacer algo, ¿eh? Vale, buena esquivada, buena esquivada. Venimos por aquí. Frank, 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 Frank. Me mata. A ver si se la hacen, pero no creo. No entiendo por qué ahí he puseado yo solo, la verdad. Y Tachi, que no había visto dar una bala junto a la partida, míralo. El Frank en el Spyro anterior partía así, la verdad. Nada de fe, nada. Tenemos un pavo que se llama Tachi que no he visto dar bala todavía, la verdad. Lleva literalmente la Bell sin skin. O sea, ya con eso. Huele a Winter, no sé. Puede ser malo. Pero, o sea, no sé. Quiz pick Bell y no dar bala, pues está duro, la verdad. O sea, al menos fuese su main. Aquí nuestro Frank. ¿No ves? Deja su puta línea. Es que, no sé, este pibe es rarísimo, ¿no? O sea, coge... Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo nada, tío. Es que no entiendo este... O sea, no entiendo. O sea, no estoy entendiendo nada, tío, la verdad. O sea, no... O sea... No sé qué es esto, tío. O sea, ¿por qué se está pirando de su puta línea? Es lo que no entiendo. Ahora que nada. Es serio. Oh, quiero ver las stats. No sé. Es lo que hay. Es lo que hay cuando no tienes equipo, ¿no? Vamos a ver las stats de Itachi, ¿eh? Cabrón, uno... Es que, tío, star player, tío. No sé qué raro es esto, tío. Venga. Para abajo, para el pozo, tío. Qué raro me huele esto, tío. Masters se pica... A ver. Español en Masters. Y jugamos juntos contra españoles. Y se pica a Frank, tío. Contra Rico Nani, tío. No sé. Aradete. Qué raro, tío. La verdad. Qué raro. Qué raro. Qué raro, eh. La verdad. Dante está en stream. No sé. Huele raro, la verdad. Español. Se pique a Frank. Ni parece que se deja ganar. La verdad. No sé. Rarete. Rarete, la verdad. Rarete, rarete. Pero bueno. Menos 300 puntos de Elo. Por 3. Bueno, 3. Sí, 4 retrasados. Hermano, el horrible era Abel. Brother, es español. Has jugado Frank contra doble counter. No sé. Rarete, tío. Reyes, la verdad. Rarete. Rarete, tío. Rarete. Que juego Frank todas. Ahora voy a entrar a tu perfil. Y lo voy a mirar. Como no juegues Frank en todas. Te voy a reportar. Qué diversión jugar Frank en todas. Ya, literal. Qué diversión estar en Master. Y trogarle las partidas a tus compas. Diversión, diversión. Funny, funny. A ver, que hay abierto. La Jessie. Sí, la Jessie's got. La Jessie's got. Ambell. A ver si la Amber me gusta también. La Amber no es mala. La Amber me gusta. La Amber me gusta. Vale. Era trade. No sé, pero la Bell sí que era malísima. O sea, la Bell no sé si era... O sea, esa sí que no lo puedo adivinar. O sea, si era win trade, si era su puta madre trade. Porque era más mala tú. O sea, es que encima como se movía. O sea... O sea, era rarete, la verdad. O sea... No sé. La Bell no... Podría ser win trade tío o no. Porque la verdad es que era malísima. No sabía ni moverse. Y ha dado un total de 10 tiros. Pues no sé. Y se queda 1-7. O 1-8. No sé cuánto ha quedado. Está rarete, rarete, la verdad. Hostia, llevan buen combo estos panas. Oh, que me ha baneado rico uno de nuestro equipo. Hijo de puta. A ver, ¿puedo jugar Jackie o Dug? Jackie o Dug. O incluso Rosa. Pero no veo ninguno. Creo que voy a jugar Jackie, tío. Vamos a jugar Jackie. Uf, la Vivi me hubiese rentado. Pero es que llevan sus gustos a un... No sé. ¿Por qué solo haces streaming en YouTube y no en Twitch? Y me está comentando en Twitch. Es que la verdad es para meter una hostia, tío. Edgar o Fuma... No, la Sandy es bastante buena. Contra... Contra el Edgar. Porque te mete un stun. Y el Buster igual. No sé, no me gustan. Son bravos que no me gustan. Los 3 de mi equipo en Master. No sé, tío. ¿Cuánta gente hay ya en Master, tío? Porque estoy viendo a todo el mundo en Master. Se te ha colado la Sandy, pana. Vale, va a disparar un más y más. Vale, perfecto. Bien jugado. Catedralicio por nuestra parte. Nos hacemos una doble. Es que soy God Jackie, ¿eh? Esto debería ser Gol. No, se va a comer el gadget. No entiendo ahí por qué mi Jesse no ha seguido ayudando. Pero bueno. Se aguantan la presión bien. Estoy nada encima de la hipercarga. Así que todo bien. Vale, tiene torretita. Esto es trolleada porque está vendiendo un poco la línea. A ver, la Sandy está a full izquierda. Vale, tío. Me va a disparar por ahí. Y ahora vamos a dar toda vuelta. Mi Jesse me debería dejar. Vale, focus. Eso es muy bueno, ¿eh? Con la puta Jackie. La verdad, esto debería ser Gol. Muy bien. El Rema lo ha hecho muy bien aquí. Lo habéis visto como ha dolleado. Lo ha hecho todo bien, ¿eh? La verdad. Vamos a pulsar al bacer. Vale, ahora se ha ido. Así que eso renta. Vale, estoy nada de ulti. Tenemos presión. Mi Jesse debería ir derecha. Jesse go right. Jesse go right. No podéis dejar al que no tiene rango en derecha. O sea, yo tengo que jugar medio todo el rato. Vale, pum, pum. Me va a disparar un básico. Lo matamos. ¿Me sube la pelota? Porfa. ¿La pelota a todos? Muy bien, chicos. Bien jugado. Buena. Buena, buena, buena. Bien jugado, bien jugado. Perfecto, perfecto, perfecto. Porque parece que no tenéis mucho en YouTube. Solo tengo dos personas, literalmente. Pero sí, yo la verdad que quiero añadir más moderadores en esto en YouTube. Vale, el Gora va por ahí. Vale, buena kill. El Buster va a venir. A ver, Amber. A ver, Amber. O sea, ¿has visto al Buster que estaba ahí? ¿Para no? Le falla un Buster, entonces aquí he trolleado. Pero bueno, me he hecho una doble aún así. Pero mi Amber ha trolleado ahí. No puede ser que yo me haga la primera kill, salga vivo. Nos podemos hacer la segunda kill. Joder, la Amber, tú. Está a modo regalón, ¿eh? Ah, un tiro. Por favor, Amber. Buena. Cuidao las minas, las minas. Las minas. Ojalá fuesen las de Argentina, la verdad. Qué ricas están. Pero no, estas minas son dañinas. No, en verdad como las mujeres, pero bueno. Vamos, que voy a morir. El Rima este no parece que fue mal, ¿eh? Vale, Jocus a este, perfecto. La Sandy está ahí enfrente. Buen básico. Sumamos el balón, nos va a disparar por aquí. Ya se está muerto porque ha gastado los tres básicos. Vale, perfecto. Bien jugado por nuestra parte. Catedralicio. Cuidado con la Sandy que puede estar cerca. Ahora mismo no nos mata de tres básicos. Así que podemos aprovechar para pusear. Oh, Rima. Oh, la movió justo, tío. Quería... Oye, no le da ni un básico. Fumada. Fumada, fumada, fumada. Vale, van a disparar. Van a disparar. Vamos a mover el balón para izquierda. Porque aquí están los dos bravos con Rango. La dieta de nuevo de mi Amber. No me está gustando cómo está pintando esta partida, gente. Vale, va a disparar el Buster. Disparas otra vez. Perfecto. Vale, retada. Oh, qué bueno soy. Amber, enfrente. Vale, está muerto, está muerto, creo. Un pick. Vale, sí, ahora sí. Tenemos hipercarga de nuevo. Mi Jessie tiene hipercarga por primera vez, creo, en esta gama. Eso ya sé que no lo sé. Cuidado con la Jessie. Vale, el segundo gaste, Sandy. Vale, perfecto. Me he hecho una doble. Muy bien, muy bien. Esto debería ser gol. Jessie hipercarga. Hostia, troleadita de mi equipo. Espérate. Espérate. Espérate que se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen atracadas. A ver, deberíamos ganar. Tenemos que... Hipercarga un poco del todo mala. Buen gadget de la pana Sandy. No puedo hacer nada ahí. Joder, troleadita, tío. De hipercarga. No ha servido para nada, hipercarga de este pavo. What's up, brother? Hello. Qué fea la Jessie plateada. Un poquito, la verdad. A ver, si mata algo. Vale, buena skin mía. Pero por qué no me ha pasado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. Bien jugado, bien jugado, bien jugado. No me llevo a Star Player. Pero qué hice. Ese era el tryhard, tú. El tryhard. ¿Cómo no me llevaba a Star Player si he jugado la partida del libro, tío? ¿Qué juega la partida del libro? Este juega bastante bien, eh. Me ha gustado cómo ha jugado, la verdad. La Amber ha metido un par de troleadas, pero bueno. Sin más. Itachi. A ver, Itachi. 5K. Ah, es diamante. Fua. Este pibe es malísimo, ha reportado, tío. Vale, que iba a mirar al rey es este. ¿Cómo se llamaba? Brown Ninja, ¿no? Uf. Vale. Voy a quitar por si acaso... Vamos a quitar por si acaso la pantalla. Por si... No nos queremos hacer un Marceu. Las cosas como son. No quiero que nos... Eh... Aparezca aquí de repente Marceu. Y diga... Por... Ahora sí que vamos a quitar la pantalla. ¿Cómo se llamaba el este? Brown Ninja, ¿no? Brown Ninja, ¿no? ¿Cómo se llamaba eso? Brown Ninja, ¿no? Brown Ninja, ¿no? ¿Cómo era el tag? GR... GR... Q de queso. L2. L2. PGR. Vale. Vamos a ver. El pibe... Esta etiqueta no existe, pero me estás vacilando. ¿Hola? ¿Por qué? El de L2... Ah, me falta la P. PGR. Frank. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, no juega solo Frank, eh! Cordelius, Edgar, Jesse... Mmm... 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 Rarete. Rarete. A ver... Ah, rarete. ¡Vaya! 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 Era una scream eso. Esto es una scream, ¿eh? ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Manito! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué casualidad! Mmm... 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 ¡Vale! El ángelo está abierto, pero me parece una mierda de Brawler... A ver, ¿ves tú esta God? ¿Ves tú me gusta? ¿Ves tú me gusta? ¿Ves esto? Prefiero que vayas esto antes que Charly, la horda. Prefiero que vayas esto. El hs es malísimo, ¿sí o qué? Good night. Hombre, River, ¿cómo estás? Rema está en el chat caos, ¿sí o qué? Did he play me? No, I said that you were good, ¿eh, brother? You play a totally good, ¿eh? De Jesse, Rema. Very, very well played, ¿eh? Vale, bane esos dos Brawlers. Bane esos dos Brawlers. A ver, Larry está baneado. A ver, en este... A ver, puedo ir Jesse. Pero es que los Brawlers están bastante rotos, así que creo que voy a ir Barley, tío. Barley o Willow. A ver, voy a ir Barley. Creo que Barley es mejor. ¿Vas en dúo solo, 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 pana? Bueno, solito, solito. ¿Cómo que Lola? ¿Qué me estás contando, pana? A ver, puedes jugar... ¿Qué puedes jugar, en verdad, la Jesse? Pero es que no la veo justo. A ver, Jesse, Jesse. ¿Puedes jugar Jesse? Sí, Jesse, pana, no me... Bueno, está bien. Perfecto. Tomorrow I have French exams and block it on your life. ¿De dónde estás, Yarkos? Hostia, no he baneado a Miko. ¿Qué he baneado? Pensaba que había baneado a Miko, por eso he ido a Barley, tío. Oh, fuck. A ver, el Sturl hace counter, y la Jesse no es del todo mala contra el Miko. Si lo jugamos bien, creo que podemos ganar. Porque Jesse, si pone torreta... Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tener una PS con totem, obvio. Que es una screen, no entreno. ¿Vel era buena o no? En un mapa así no te renta llevar Vel. Hay que... No lleva a abrir. Por favor, focus a ese. Vale, perfecto. Pero ¿por qué no ha baneado a Miko, tío? Si siempre lo baneo. Y no le mete ningún doble hit, ¿sabes? Oh, qué malo el mono, tú. Creo que muere, ¿eh? ¿No me toca activar? Hostia, es muy malo, es muy malo, es muy malo. ¡Dios! Es de los peores monos que he visto, ¿eh? Hostia, madre. A ver, aquí voy a morir. Ahora deberíamos intentar hacer el cambio. Ay, mi Jesse ha troleado ahí, ¿eh? Un poquito. Vale, es tú aprovecha y métete por izquierda. Claro, eso es pana. Bueno, este es un malísimo, cabrón. Vale, tenemos que pillar de derecha y de izquierda. Tenemos la Jesse aquí. Lo malo, voy a ir ahora a izquierda. Ahora debemos cambiar a H, H, H. Oh, y no han pillado esto. Necesito que lo saquen. Jesse hipercarga. Si hace falta. Hostia, madre mía la H, tío. Solo necesitan esto. Oh, shit. Oh, shit. Hemos perdido porque no han sacado, tío, la derecha. Pero no entiendo qué hace con estuve velocidad, tío, en este mapa. Estuve velocidad, cabrón. No sabes la troleada que es eso, tío. Estuve velocidad en este mapa. Es que es la puta primera vez, tío. Creo que estoy jugando contra Maury, ¿eh? Por... ¿Cómo se llama? Por el Master Titles que llevo. Vale. Aquí lo he hecho yo mejor. No puedo hacer más, ¿eh? La verdad. A ver, vale. Esta mía estuvo en mi izquierda pillando. Vamos a ver qué está pasando por aquí derecha. Vamos a meter un gadget. Eso es lo primero. El perro está viniendo, pana. Pero es que... Bro, son muy... Son muy predecibles, tío. O sea... ¿Por qué mi Jesse está perdiendo en derecha contra una Charlie? Vamos a meter a una ulti. Más que el mono este es malísimo, tío. Mi Jesse aún peor, la verdad. Es que es muy malo, tío. Como voy a perder contra este Mico, cabrón. Es que parece de coña, tío. Voy a meter a una ulti y esto debería ser difícil. Esto tenemos que pillar esta, ¿eh, pana? Vale, buena. Bien jugado. ¡Oh! Es muy malo el mono, tío. Es muy malo. Es muy malo, tío. Son muy malos. ¿Cómo voy a perder, cabrón? ¿Cuál es el contexto de Marceo que has dicho antes? Nada. No sé si sabéis quién es Marceo. Es un streamer. O sea, es de los primeros españoles que pillaron código. De Supercell, ¿vale? Aquí en España en Supercell, ¿vale? Para Brawl. Y al cabrón, tío. Hizo un stream. Y por lo que se ve antes del stream, pues estaría viendo porno y se le colocó. Y dijo... ¡Oh, shit! ¡Porno! Increíble. Si falla el primer básico, no me bata. Ahí está. Oye, mi equipo no puede perder. Una es tú. Jesse no pueden perder contra Charlie, perro. Lo siento. Es que son malísimos. Es que voy a pillar la izquierda yo solo, tío. Está una bala. He pillado yo... Madre mía, mi Jesse, tío. Es que ya entiendo porque estoy perdiendo esta partida. Es muy malo. Es muy malo. Estos peores monos que he visto by far, eh. Pero by far es muy malo, cabrón. Es muy malo. Ábrete, ábrete. Ábrete. Y ya está. Todos a venir aquí. Y ese torreta... Pero ¿por qué el H va...? No entiendo. Es que de verdad es muy... No sé, tío. La peña esta, tío. ¿Por qué Dacia con el Stup? ¿Para ponerse... A medir contra un perro? Nada, pero muy malo el mono este, eh. Madre mía, Ferran, tú. Es que Ferran, tío. Literalmente Ferran, tío. ¿Quién podría ser, tío? Es que ¿quién podría ser, tío? ¿Quién podría ser, tío? Es que no se me ocurre nada, tú. Nada, tú. Es que... Es que Ferran, tío. Mauri, decías. Es que Mauri usaba mucho ese título. Es que horrible, tío. Horrible, cabrón. Es que horrible, tío. Horrible, 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 horrible. Fucking horrible, bebé. What's up, brother? I'm Master 2, finally. Grande, 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 Coco. Nice, brother. Nice, brother. Do you have someone in Friendly's all time with my same name? No. ¿Cuál es tu main? Rico, Sprott, etc. Necesito ver ese clip. Es que yo lo subiría a redes. ¿Qué pasa? Una. Me pueden banear del competitivo por subir ese clip. Creo. Entonces no voy a subir. Pero es un God clip. Hasta que ahora estarás en stream. Estaré un par de minutos más. A ver, dos horas de stream y ya. Chapo. Chapo, chapo, chapo. Pero no lo entiendo. Esto se abre y van. A ver, el RT sí, pero el Spike. Es que por la cara. La Bel me gusta, sí. La Bel me gusta. Yo voy a ir Bo. Porque me han quitado el RT. Yo voy a ir Bo. Voy a ir Bo. Vale, perfecto. ¿De qué clip hablas? De uno de Marceo. ¿Se puede encontrar? Sí, se puede encontrar. O sea, si buscáis bastante en YouTube, no sé. Pero en Twitter, si buscáis alguno, lo subiría. I live in Switzerland. Ah, good. Se más le 9. Se más le 9. ¿Me puede dejar? Oh, grande. Qué grande el pana. ¿Qué situaciones es mejor ver que Piper? Depende del combo. De la sinergia del combo. Lo que te lleven los rivales, etc. Si en Twitter buscáis Marceo, si por jugo saldrá. No sé, no sé. ¿Quieres el pin de Mascherino? Sí. Así es. ¿Vas a ir a Milak para las finales? Sí. Sí, hermano. Vamos a hacer un bootcamp. Creo que casi todos los equipos están haciendo un bootcamp. Para estas finales. Joder. Joder. Qué hijo esto. Hostia, es verdad. Ya vamos a un bicho de esos. No había olvidado. No me puedes matar. Así que, gol. Gap. Capture card you use on stream. El gato. El gato I use, brother. Game capture el gato, brother. Tengo un rebote metido, la verdad. Hala, venga. 2520. Vale, se da un tiro de hipercarga. Vale, hay bastantes básicos. ¿Qué malo? Oh, qué buen básico. También rebotes. Qué buen básico. Del Jorge este. Qué buen básicos. Qué buena. Es la falla tú. ¿Sabes qué madre del gato? J... 60... No sé cómo ponerlo en el sitio. Pero lo escribo en el chat, brother. Este, 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 lo escribí en el chat. Vamos, vamos, gang. Se lo ha esperado, eh. Hostia, vaya papeada, tú. Hey, I've got a job to do. Mira este rebote, eh. Pa' vosotros, nenes. Oh, no, fuck. Aquel bot debería haber pulsado. Porque si hay dos en una línea, tío, lo mata. Grande el genio. El genio es mi padre, tío. Qué buenos básicos de Raúl. Grande Raúl. Raúl. Curate, Jorge. Vale, buen básico mío. Ahí mal mi pan al go, eh. Muriendo. Ya, de que nos pudiesen meter gol, a que nosotros vayamos a meter, eh. Vamos a ver si Jorge mete un golazo. Bien, 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 Jorge. Ande, Raúl. Mira los mensajes antiguos de Reyes. ¿Por qué está poniendo el pana? Un básico. Un básico. Buena marca. Puta, Curveball. Un básico. Buen rolleo. Focus. Qué bien. Buen equipo, buen equipo. Buenos picks. O, drafteada. God, God. Pero, cabrón, lo de Marceau fue en 2020. 2019, diría. Most Damaged, Night Fury, Jotuf Venom. Es que, tío, los men en Spike. Ocho puntos, ¿qué? 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 What the fuck, bro? Caos. Gira dice que eres Wind Trader por la cara. Gira nunca ha dicho eso. O espero que nunca lo haya dicho, la verdad. Porque si no, tiene menos neuronas. Una cucaracha. Una fucking cucaracha. Mira que tienen pocas, eh. Lo siento, te quito el baneo. Ese script no existe en redes. Sí, sí existe en redes porque yo lo encontré en redes. Hace unos meses, eh. Ese script sí que sigue en redes, eh. Porque yo me lo descargué en... No sé si fue por Twitter o no sé por dónde lo encontré. ¿En qué red? Diría que Twitter. Diría que lo encontré en Twitter. ¿Qué tú me das? ¿Y dónde en infierno? Aga, tú. Es que se llama Aga. A ver, no, no. Aga, juegate Amber. Amber, full auto, pipi. Amber. A ver, la PAM es buena. Pero es que no sé si vas a saber jugar PAM. Prefiero que vayas Meg. Sí, prefiero que vayas Meg, la verdad. Prefiero que vayas Meg. Ves Meg, ves Meg. Confío en tu Meg. Fue el 20 de enero el click. ¿Cómo lo sabes? Mira, podemos hacer una cosa. Yo se lo paso a Yuman, que está en el chat. Y como lo puede subir Yuman. Lo sube Yuman. O lo sube alguien. Y ya está. Vale, creo que va a ir o Larry, no, esto no, pana. Creo que va a ir o Larry, lauri. Creo que va a ir Larry, lauri, la verdad. Porque una vez ganamos presión con este visto. Ahora, Carlos, agregaos a los que suscriben por Twitch. Agregaos por tres meses. Yo creo que me des con tus bolas, porfa, de rico, obvio. Top 5 mejores brawlers. Ahora mismo, León, Angelo, Charlie, diría, Cordelius y León. León lo he dicho ya. No sé, pero León. La Per también anda por ahí. Hay bastantes brawlers por ahí, sí. Cordelius, sí, sí. Cordelius, una hypercarga. Fue una cosita. Donde viene aquí un poquito de oro. Uf, el Google le he visto caderitas, eh. Joder, me han venido pidiendo línea contra un Loo en el dado bueno, tío. Es que me cago en su puta madre. Es que el Larry, lauri, tío. No tiene sentido lo roto que está. ¿Habéis visto esa doble, tío? Es que no tiene puto sentido el Larry, lauri, tío, en este mapa. La gente que lo deja abierto es full troll, eh. Como te pille la presión una vez, tío. Te mete más, tío, que tu madre con la chancla, tío. Mira que llevan aimbot, eh. Las cabronas. Mira que las cabronas tienen un aimbot, tío, con la chancla que filtras, eh. Pero es que el Larry, lauri, tío. Llega más fuerte que eso, eh. Joder, no veo. Nada del sentido el Larry, lauri. Es que me he hecho una doble y hemos ganado la presión por eso. Vale, buena, bien jugado. ¡Grande! Al, al, ms, yotuf. Grande, grande, grande. Grande, gracias por esa sub, tío. Bienvenido, bienvenido al canal. Bienvenido, bienvenido. Grande, 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 pana. Actualmente, león con la hiper, se puede hacer triples y dobles, sí. Sí, es, así es. No encuentro lo de Marceau, tío. A ver, también te digo que yo tengo que encontrarlo, eh. Mi... 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 Mi móvil. Es que ya está, GG, tú. Le gana la presión. Y esto es un GG de manual de libro. Porque a mí me ha... Se ha ido al punto, tío. Última. Hostia, claro. No... Oye, mi Amber es muy mala, eh. Mi puta Amber es muy mala, cabrón. ¿Por qué el Rico se ha hecho un puto... Eh... El Tour de Francia, el Tour de España con la puta bici, tú? Le da ciego a las minas. Es que eres muy malo, pana. La verdad que ha troleado con esas minas. Porque abrirme ahí arriba... Ni me importa, ¿sabes? Pero una vez llego aquí... Aquí es el problema. Ver lo arreglado. Y si te llega aquí... Para sacarlo, tío... Vamos, tienes que llamar, tío... A todas las fuerzas aéreas... A... Yo ves, al ejército militar... Al ejército interior, tío... Puah. Es que flipa, cabrón. Vamos a meter un parque en el galle. Vamos a matar al Rico. Vamos a palmear el KD. Nos vemos TP. Vale, bueno. Bien jugado. Perfecto. Buena, 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 buena. Peludito76. Ahí está el clip de Twitter. ¿En serio? 11-1. 11-1. Manca en fiat. El haga este bastante... 81 puntos, tú. ¿Y este por qué me ha dado tanto, tío? Y luego, por ejemplo, este man suba mucho menos. O este incluso. Ya no sé. No entiendo. No entiendo cómo va la base de puntos. Gracias, Alme, por esos... Bueno, Alme, ¿sabes? Por la cara. Alme, por esos bits. Voy con Zadix. Yis. Yis. ¿Cuál es tu bravo y favorito? Rico, Sprout, Dynamite. Stu, también me gusta jugar. Se me ha caído en el top. A ver, se han dejado ganar en su equipo. Un poquito de hijo de la gran puta. Estuve viendo tu vídeo de cómo subir piel. ¿Todavía recomiendas el top polvo que usa la mitad de la carga? Creo que es mejor escudo, tío. Pero es que a mí me gusta más el de a mí. Mitad de carga, pero sí es verdad que mejor escudo, creo. ¿Mortis te gusta? Sí. Alguien lo ha pasado, creo. No sé. ¿Cuántas copas tienen? Ni puta idea, tío. ¿Por qué no han baneado rico ninguno de mi equipo, tío? Oh, qué pereza, tío. Quiere ir Roof, tío. Ay, vaya Roof, por la cabeza. No, no vayas Stunt. Si vayas Stunt no tenemos nada de daño. A ver. A ver. El Griff sería una opción. Es que tiene la cuenta muy pelada, tío. Tiene la cuenta muy pelada, tío. Y no veo al Loo. Buah, vaya el Spice. Madre mía, vaya combo de mierda, cabrón. Vaya combo de mierda, tío. ¿Dónde estaba el Loo, gente? Estoy cieguísimo, tío. Oye, ¿dónde está el Loo, cabrón? Joder, está aquí el puto gordo de mierda, tío. Fuck. Fuck. El atún fuck. ¿Qué voz de macho tienes? Sí, por la cara, eso. ¿Cuál es el mejor mítico? A ver. Aquí hay un problema. Bueno, no hay un problema. Si mi equipo lo juega bien, explote es el pick. Si mi equipo empieza a fedear el Stunt, que no debería pasar, ¿eh? Porque tenemos Spike Gadget. Y Roof Gadget. Pero bueno. Porque hay un Roo's en el chat, no sé. ¿Qué hora lo recomiendas para traco? Tampoco tanques, throwers, cosas que tengan mucho daño a caja, como Cold Spike, Colette, Enth. ¿Qué más brawlers? Jesse. Y eso. Madrugo sigo viéndote. Debería, no sé. Madrugo de carrear, no. A ver. Ir los dos por derecha. Yo carreo el de izquierdo. Y sois dos para aguantar. Yo creo que lo he fallado. No he puesto. Así es, señoras y señores. Así es, como se juega un Sprout Goat. Sprout Goat. Así es, gente. Así soy yo. Así me creí. Y así es como se papea a los rivales con Sprout. Así es. Así soy yo, gente. Así soy yo. Así es. ¿Quién es Cristiano Ronaldo comparado conmigo? No one. Mejor Sprout by far, by far, by far, by far. Es que ya han caído la puta tampa, bro. Es que ya literalmente GG. Es que pobrecillos, tú. Es que qué pena me están dando, cabrón. Es que lo siento muchísimo por ellos, eh. Pero es que que te toque con un puto gordo de mierda, virgen, hijo de puta. Que lleva más horas con Sprout que ellos entocan en el juego. Es que yo lo siento, tío. Pero es que no puedes competir contra esto. Creo que me ha roto. Vaya muro. Y eres tú. Saca una ulti en toda la partida. Y lo que haces es eso. Es que lo siento muchísimo, eh. Es que mira, te pongo un muro ahí, tío. Y ya está. No entráis. Ah, pobrecillos, tío. Ah, yo lo siento, tío. Yo lo siento por ellos. Lo siento por ellos. Pero es que, tío, 79 puntos. Por el culo me los meto, eh. Literalmente por el culo me los fucking meto, cabrón. Top 19. Gas, vale. De momento no hay un top nada malo, eh. No está mal, no está mal el top. El código alterado en la tienda Fortnite, sí. Porque en Brawl Stars creo que no va a ser. ¿En qué top está el 19? Lo acabas de ver. Sprout is the best last pick of the game. Depend. Depend of the match of the game, brother. Fua, este mapa, tío. Los random no saben jugarlo. Y voy con un duo, tío. Fua, fuck. Aquel atún, tío. A ver. Espero que... Vale, vamos a banear a León. Vale. Me gustan los bans. ¿Por qué no habías streameado si estoy streameando? Qué forma interesante de hablar tiene, por qué paso, qué paso, qué paso, manito. Grey ya no es meta tampoco tanto, la verdad. A ver, está Amber. Como contras está Amber. Está Jessie. Está Penny. ¿Por qué quieres ir rico? En plan... En plan... ¿No te ves las tetas o qué? Prefiero que vayas Jessie, tío. Por favor, ve a Jessie. O Amber. Jessie o Amber. Vale. Perfecto. Vamos a ir Piper. Y vais a decir. ¿Por qué vais Piper? Porque Mech está baneada. Y Nani está baneada. Entonces, 2x1, oferta que refure. ¿Sabes si alguien me ha llevado ya 10k? No. De momento no. Estaría guapo que en el top salieran los puntos de la gente. Votes. Confirmo. Confío. ¿Por qué no streamas en YouTube? ¿Ahora los directos son family friendly? No. ¿Cómo supiste que era un dúo? Porque ninguno de los dos están más altos en el top que yo. Entonces, eso significa... Incluso pueden ser que no sean ni masters. Vale. Tiene bastantes píxeles, pana. Vale. Es el mapa que creo yo. Puede ir Lola. Bell no la veo. Pero bueno. Si da las balas, tampoco está mal. No está mal, la verdad. Pero yo iría Lola, sí. Porque contra tú, Gale, te lo es papear. Vale. ¿Tienes el pin de Macherino? Sí. Busca el Peludito. Peludito lo subió. Y caos. ¿Te has conocido esto? Me win, chavales. Fucking. Me win. Consejo para salir legendario. Intentar cargar lo máximo posible. ¿Cómo es el Twitter de Aymarceo? No sé. Le dejé de seguir, creo. Porque no subía nada y tal. Hostia, ninguno de mis equipos masters, eh. Vamos a hacer una guarrada. Quiero meter un Galeino. Vamos a empezar. Y así haces. Que estén los... Hostia, no he parado, cabrón. ¡Quieta, Jessy! Me llega para el tiro. Vale. Y ahora vamos a meter el Galeino para derecha. Pero el trago me dijo que... Oh, me la ha tanqueado. Qué buena. Bien jugado. Eh, pues tampoco son tan... Bueno, la Jessy al menos no es nada mala. Al menos la Jessy no es para nada mala, eh. Estaba bastante bien. Acabo de jugar un arranque. Mi equipo piqueo ya que... ¡Pan! ¡Pan! ¿Sí o qué? Vale, Galeino lo he tirado un poco a la mierda. Buen básico. Buen básico, buen básico. Saltado los panos que le agradezco. Joder, los gadgets no los meto, eh. Vale, bueno, me muevo la bola. ¡La bola, May! ¡Ah, la puta arañita! ¡Trixot! Ah, vaya mierda de Trixot he metido, la verdad. Vamos a meter gadgets por ahí. Va a echar un poco. Vale, está low. Jessy, torreta la cara. Eso es. Se nos lió. Y no se cura. Eso sí. Se gale, sí. Ahora sí, quita. Ah, no se la debería haber pasado. No se la debería haber pasado, Maybar. 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 Pobrecillo, tío. Cuando eres tan superior al rival, tío. Gran penita, tío. Me dan penita, me dan penita, bro. O sea, grande ruby jay, jay. Ruby jay, jay. 13-0, bro. Toma, que locura. Cabrón, cabrón. ¿Qué es esta partida, tío? He hecho más daño que mi equipo. O sea, no tiene sentido, tío. O sea, explicas el Pig Piper versus Charlie por el modificador. Sí, así es. Charlie, o sea, Charlie va bien contra la Piper. Lo que pasa es que con el modificador, tío, te recarga básicos las arañas. Y tú la matas de dos tiros, ¿sabes? Si no lleva yard de escudo, entonces... Quiero ver, quiero ver estos. Legendario 1. Es que oro 2, tío. Es que el... Diamante 1, tío. ¿Qué? Diamante 1 en Master, bro. Yo qué sé. Pues sí. Sí. What happens. Grande, grande, eh, Rubei JJ por esa suscripción con Twitch Prime. Grande, pana. Grande, grande, grande. Otra vez con el dúo este. Y estamos en Pit Stop. Cuidado con Pit Stop, eh, que es un mapa de muchos tanques, mucho bravo de hacer dañito, así que hay que tener cuidado, eh. Voy a banear Mico, que me da asquito. Eh... Tú, 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 tú. Qué locura, Neth Piper. Hola, Kaos, cómo está muy bien, Miguel Volkan. ¿Cómo estás tú? Si te dan poseguía en Zeta, no. Está en Kreis Raycon, pana. Está en Kreis Raycon. ¿Por qué los de Zetas son tan buenos y no les veo nada extraordinario a comparación de los otros equipos, pero siempre ganan? Son muy buen equipo. Tienen muy buena sinergia. Tienen muy... O sea, son los tres jugadores muy constantes, ¿sabes? Eh, no. ¿Por qué quiere ir Grif? ¿Por qué va en Grif? ¿Por qué va en Grif? Pero eso, son muy constantes los tres jugadores, tío. No son nada malos, los players. No son nada, pero nada malos. ¿Dani Alonso o Piper Alonso? Yo prefiero Piper, pero... No sé, los dos están muy bien. Creo que voy a ir o Larry y Lauri. A ver. Vamos a centrarnos un momento. Uf, o la Bibi, eh. Intentamos jugar Bibi, banda. ¿Dónde está la Bibi? O es Bibi con hipercarga. Cosa, control, boom. No es mala, pero que no es Grif. Me apetece jugar Bibi. Me apetece jugar Bibi. ¿Cómo veis en el screen bastante bien? ¿Quién es el mejor Z player? Para mí, Noi y el Gero. Para mí. Para mí, Noi y el Gero son los mejores jugadores en Z. Creo que Miao es el... ... jugador de la Bibi. Quiero decir, obviamente es un jugador súper buen jugador, pero... Para mí, Gero y Noi... ...are... ...a bit better, tío. ¿Crees que llegaremos a los 100 star drops? No sé cómo va eso. Si alguien me lo explica. Gira hasta en ese cano. ¿Do you know Italian? No. ¿Algún counter de Mico? No sé, el Mico sí es bien jugado. A ver, obviamente Bravos con vida... ...tanques y cosas que stunen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué Gira tiene SK? Porque creo que se lleva bien con Joker y The Nine. Pero la verdad que se ponga SK Gira cuando los valores y... ...y lo que promueve... ...y promociona SK como valores es todo lo contrario de Gira. ¿Sabes? Un poquito. Un poquito. Spamea, spamea. Vada ahí, coño. Una de Gale. Me debería haber puesto SK, yo creo. La carga de la U.S. Vale lleva cura, vale lleva cura, perfecto, perfecto, perfecto. No he pensado que Vivi en verdad con este modificador es un poco caca. ¿Cómo te comuniques con la gente si no hablas en inglés? They both speak a very fluid english Vale, voy a intentar ir a por daño la verdad, más que defender a estos fanas Joder me ha pinchado tío Creo que la tiro, se va a quedar a nada ¿Qué está pasando en nuestra caja? ¿Por qué? ¿Por qué un bull no se ha hecho 56% contra un gale? ¿Hola? La tela está ahí, eh La tela está aquí en medio derecha, vamos a evitar Pues GG, se palmó Se palmó y todo porque un bull ha hecho todo ese daño Madre mía, 56% 56% que se ha hecho un bull 102, bueno, ni tan mal El primer rodeo ¿Aquí más amigos? Un lugo Hostia, la tela es God Sí, a ver, ha ciclado ahí bastante El problema es que no se clip, first click, la verdad Hay uno de tantos bravos abiertos Aquí está el clip de Marceusio, que lo subió peludito Hostia, ya ves tú Hostia, ya ves Goalkeeper es un dream Goalkeeper es un dream Goalkeeper es un dream Voy a decir un factor, Raúl del Totem, ¿qué dices brother? Porque se ha first pick out Piper Bueno, está ya un baneo Tampoco me voy a quejar ¿Qué pasa con el Katma QM? Que han dejado de invertir en Brawl Stars Lo de los cien de Stardust es un evento que nada va a ser si nosotros antes abrimos un... Un billón y medio de Stardust, ¿sí o qué? ¿Sí o qué? A ver que pique al otro equipo A ver... Está en hielo abierto, tío, ya he ido para hiper first pick sin pensárselo, hay que ser hijo de la gran puta A ver, está Larry Laurey abierto Que no va nada mal Y esta es tú, tío Yo iría es tú o Larry Laurey, la verdad Es lo más safe Ah, pero este no tienes tú, tío Tenía a Larry Laurey al once Tampoco, tío Juega a Jesse, juega a Jesse, juega a Jesse, juega a Jesse, juega a Jesse Ha que la Thun, tío Vaya mierda de cuenta, bro . Juega a Jesse, juega a Jesse, juega a Jesse, espere que estrogar Qué mierda, tío, qué mierda Qué mierda, tío Qué mierda, qué mierda Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, tío Se frispiquea a Piper cuando Angelo está abierto Eh, bueno, van a Sprout No estamos nada mal, eh, por ese pick de mierda Y ahora me quiere cambiar A ver, puedo cargar más con Piper Eso sí, los factores Ojalá se queden así, eh Pero es nivel 1 Eso han cambiado justo El gas ha llegado a 10k A ver, el gas juega full en equipo, creo El gas el otro día estaba jugando con ¿Con quién estaba jugando? Estaba en full equipo Pero bueno, con gas, al menos el gas ¿Qué hace mi Jessy? A ver, es que lleva Yard de escudo No ha parado Esto debería ser gol Qué bueno soy, tío Qué tapeadas, tío Qué tapeadas Vamos a meter gadgets instantáneos A tanquear, cabrón Vale, mejor Mejor deslados Vale, buena kill Cuando lleváis Sprout Ahora que lo he visto No pongáis muros contra throwers Tipo Larry, Lowry Porque tienen la ventaja De ellos de darte, tío El Sprout no es un Browler bueno ¿Sabéis? Ah, qué bien El Larry, Lowry Esto juega bien Pero no pongáis el código Si el muro como lo ha puesto él ¿Sabéis? Porque es más difícil que tú des el básico Y en cambio el Larry, Lowry Está protegido, tío Así que bastante troleada Por parte de Sprout, la verdad Ese muro Bastante troleada Que troleada acabo de ver Que troleada acabo de ver Que troleada acabo de ver Con toda la portería vacía La chuta es donde está spawneando Pero que troleada Pero que acabo Pero, pero, pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odias? ¿Pero por qué me odias así? Por favor, Larry, Lowry Casi meto el mejor gol De los paralímpicos, tío Mi Jessie Bueno, se ha sacado torreta Iba a decir No se ha sacado torreta Ah, bueno, quiero Cabe una vara que me da No va a costar la partida eso ¿Qué viene el bot? Me muero Pero, hola Disparad Pero Como me ha metido 1500 Está una bala Vale, estoy muerto Joder Puto Es que, tío La trulina de Larry Lowry Casi nos Nos puede costar la partida Nos puede costar fácilmente la partida Larry Lowry, tío ¿Y esa hipercarga? Pero que acabo de ver Pero que estoy viendo Vale, me llevo la kill Por favor, tío ¡Equipo de mierda! ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hace mi Jessie? ¡Sí! Creo que el bot es ese No 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 Es que por la puta cara, tío Es que por la puta cara, tío Es que por la puta cara voy a perder esta partida, tío Madre mía, tío Madre mía, tío Madre mía Madre del amor hermoso, tío Madre mía, tío Joder Joder ¿Qué mi Jessie hace eso? Madre mía Si esto no es win trade Si esto no es win trade Son muy malos O sea, desinstalaros el puto videojuego Oye, es hiper Madre mía Venga, vuestra puta madre, tío Me falla el básico F*** Vale, esto es gol Esto es gol Vale, saca ulti ¡Saca ulti, Larry! Por favor Bueno, la otra se caga hipercarga Está bien Cuidado Cuidado Cuidado, pase con super 2 para 1 Bien, madre mía Madre mía, tío Madre del amor hermoso Un C6, tío Un C6, cabrón 121.000 de daño, tío Se da que 4 puntos Estaban haciendo los humildes, joder Qué locura, tío Qué fucking locura Pero ha subido ya el gas, tío La captura de 5k o qué De 10k, que diga Ha subido ya el qué, tío No me suena a ninguno mi equipo, tú No me suena a ninguno De mi fucking equipo No me suena a ninguno De mi fucking equipo No me suena a ninguno De mi fucking Y banean Y banean a gron, tío Así que por la putísima cara, ¿no? A ver Voy a dejar todo abierto Voy a banear, genio Si van Nani tenemos Leon Piper Vale Oh, nos ha salido perfect, eh Nos ha salido perfect Tenemos tres cosas súper rotas, abiertas Mira mi donación Gracias Ernest Comprar tablet para jugar Brawl Vale la pena ¿Y qué modelo es el mejor? Lo mejor es el iPad Pro Para mi gusto Y a ver Vale la pena Porque te va a ir muchísimo más Fluido el juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Obviamente Si es solo para jugar Brawl A lo mejor te puedes comprar Una de Pues eso Un iPad normal Pizzagot ¿Será el Pizzagot? ¿Será el Pizzagot? ¿Será Pizzagot? Tío, estoy viendo Últimamente en TikTok Me están saliendo Los putos clips del Pizzagot No, no, pero esto ya es fuera bromas Mira yo que en su época Le tiré mierda Porque hacía Puso work records altos En la cueda de entrenamiento Pero sí es verdad que En Lo que es en partidas Tú Es locura Es locura Porque ha ido Brock En este matchup O sea, es que por la puta cara El Brock Recomiéndame mapas Para subir la Piper Rack 30 Hoy he subido justo un vídeo Del jugando Piper Bro De hecho Hoy justo Soy Asiara ¿Sí o qué? Pedro Sánchez ¿Sí o Pedro Sánchez? No No Vale Con León ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí el Pizzagot A ver si me dejan derecha Vale Un tiro de Minay Me queda nada de Bueno Bueno O buenos tiros de Mi Brock Vale A la Piper la mata La verdad que esto Le va a aplicarse Piper Cuando Ya está el counter Directo abierto Y León está abierto Vale Esto tiene pinta De ser la primera partida Fácil Que vaya básico Pro Me quita la kill Vale What Vale bien jugada Bien jugada La primera Me espera dormir Venga No need Juman Si no eres cara No te la compres A ver O sea depende Si le vas a dar más utilidad Aparte de Brawl Cómpratela Pero si solo va a ser para Brawl Te puedes comprar una más económica Creo yo O sea también depende Un poco de tu objetivo Con el Brawl Etcétera Etcétera Se me ha petado Eso Han pateado Por favor Ayúdame Escucho por raso Ya de pronto Debería abrir aquí Lo que pasa Que no pueden hacer Esto Lo que acaban de hacer Que bueno soy Que locura Que locura Que locura Que locura Que no tengo Unos fucking words Soy el fucking Rey sin corona Literalmente Soy el Rey sin corona Vamos a morir Sí Joder 121 Hostia Me han papeado Joder Que locura De player Cabrón O solo Cabrón Me he llevado Todas las kills Quitando esa Esa no vale Se está dejando Pero que locura De player Vale buena Bien jugado Bien jugado Good 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 11-0 Bro Kerupi Kerupi Of Ronson Bronzo And Sunix 32 puntos Hostia Muy bien Top 15 Top 15 Joder ¿Vos cuánto tiene Tío? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien jugado Eres un muy ley Saludo Un saludo Popescu Juro que voy a ser Tu sucesor Causa de Venezuela A ver Mi sucesor Debería ser de España Pero bueno Grande Caus Cataluña Español ¿Qué? Oye Saluda porfa Un saludo Frank cuadrado Pana Desde un iPhone Plus 13 Hacia arriba Como lo ves Para jugar Bastante bien Son buenos dispositivos Para jugar Hostia El modificador este De mierda Como los carreras Un poco Un poco Un poco Un poco God Peeper Yes Hitroll Honestly Vale Creo que me he hecho Esta Yo creo que me he hecho Esta Y me Me la aspiro Vampiro Yo iría rico Pero claro Es que mi obsesión Con ricos Como El atún ¿Qué es tapear Cuando das bastantes básicos Con snipers? Tapear Dar Mitad de Motorola Si es para empezar a jugar Cállate Mario Por favor Respétate Mario por cierto El 6 En 3 semanas Viene para Madrid A Madrid I just let you know I just let you know I just let you know Mico Cordero Esto Mico Cordero Es copia Nadeguilla VGX El de Go De Go De Go De Go De español Hace unos balos Ahora si Por la cara Vale El Bull es buen pick Best Bull Best Bull Best Bull Best Bull Best Bull Y yo voy a ir Edgar ¿Dónde está Edgar? Vale Bueno Habrá que hacer algo Así es Así es Encima se queda en mi casa El puto Padre Increíble Hola jefe Hola Kava ¿Cómo estás pana? Espero que todo bien Todo correcto Y a tu madre Se la meto por el resto Eres el mejor Gracias De darlo De darlo De darlo ¿Sabéis si las tablets Están son buenas? A mí no me gustan La verdad Pero porque estoy muy acostumbrado A jugar En En mi i4 Obviamente Obviamente ¿No vamos a hacer Una cuenta Llegar a maestro Con Edgar Es muy difícil Porque te lo pueden banear O sea No es tan mal brawler Ahora ¿Sabes? Creo que no era así Ya puede ser ¿Cuánto vale la skin Que tenía el de león? 199 gemas 199 gemas 199 gemas My bro My bro My G Y la humildad Se perdió Se perdió Hostia Un Edgar con 10k de vida Claro Se me ha olvidado Que estamos en este modificador Hostia Un Nico con 12k Su puta madre Su puta madre Qué mal Qué mal Vale Vamos a hacer daño Vale Está mi Rico Defendiendo Lo que pasa es que mi Rico Claro Es que tienen brawlers Con mucha vida Fuck el atún Vale Una actriz de Rico Lo que pasa es que no es mi Rico Eso hay que tenerlo en cuenta No me da tiempo A ver Claro Es que no es mi Rico Pero en verdad El Rico contra un Primo Tío Debería defender ¿No? Cordelius Godpeak No está mal Pero no sé El Rico tiene mucho más daño O sea Es que inclusive El Rico podría subir A hacer daño Con nosotros O sea Puedes dejar a un Primo Y a un Cordelius Tiene más daño El Rico ¿Sabes? Joder Se va a quedar este FK Tío Tu putísima madre Cabrón Pero porque el Rico Va a defender Loco Pero eres retrasado Tío Quieres subir Que tiene más daño Que ellos Joder Joder No 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 Esto es GG Creo Si no matan al Mico Nada GG GG Vamos por abajo Palmamos 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 7 5 4 3 2 Ojo Palmamos ¿Cómo va a terminar Cordelius Una caja Habiendo dos Brawlers En caja Ojo Era Mamesi Y Symantec Ah Era un equipo Bueno Equipo de 3 Equipito de 3 Está encarreando A Mamesi Nada Pero no entiendo Chavito La verdad Chavito Eres español Estás en RAS Vale Ahí ya Ahí ya entiendo cosas Ya entiendo cosas Ya entiendo cosas RIP Sorry We are carrying Nah No worries No worries No worries Fantec Ojo I knew it I knew it You were carrying Someone I mean obviously Mamesi Jugar 120 Hz Ayuda en algo Si si Obvio 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 Panita Obvio 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 Sabanea Shade Que no me gusta El otro También era español Si O que Nada No sé O sea No entiendo La verdad Que han hecho O sea Literalmente Sue El rico Bull Edgar Juntos Bull Macacos Tío Es que El rico Mete casi 20% Por gadget Y el Bull Igual Y el Edgar Mete mazo Daño ¿Tú crees Que un mico Con la Reload Speed Que tiene Que va lentísimo Y el primo Igual Es que De verdad Tío Me da mucha Rabia Que eso No lo puedan Comprender Los randoms Tío I was Surprensing Because we Shouldn't Face Solo People So Well I didn't Know That I thought Was Normal Thing I thought Was A Normal Thing To Face Good People I mean Solo People No No Prefiero Que vayas Grif Yo Es rico Rico A ver Rico A ver Cajero Pensar Rico No Había visto Otro Pick Bueno Tío Lo que pasa Es que Me ha Sugerido El Gilipollas Este Y se Me ha Olvidado Al Angelo Creo Que es Mejor Rico La verdad Sobre Todo Por Presion Y Vale Vale Me piro Por hoy Yo he hecho Esta partida Me piro Gente Esa es la una De la noche Ya Conoces Paraguay Obviamente Compina de Trevor Que es el Goat The Goat Content Creator Un poco tarde El directo Haberlo abierto Como siempre Creo Pero se me ha Petado el PC Se me petado el PC Se me petado el PC Exacto Debe 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 La persona Que se pone Frank Si Mante You Playing Solo No No Was Playing On Team To Carri Mames Two Masters I Am The One You Roasted On Dit I Am Worst Quick On The Planet Nah But No You Were From North America Bro If I Knew It I Will I Will Not Blame You But The Other Was Even Worse Eh The Pero yo pensé que eres un hombre maldito en la mierda, y perdonan todos los shots en el squeak Pero alguien dijo que eres de América del Norte, así que me entiendo, ¿sabes? Que te perdonan algunos shots Deberían cambiar Se ha fumado un peta Se ha fumado un peta Z El primo está aquí Pero... Vale, es que va bien No me ha gustado esa ulti del primo Yo del primo de esta Oye, el griff no va nada mal, ¿eh? Creo que estoy viendo El spike está llevando full of gold Hostia, que trolleada del spike, tú Que trolleada, tío Que trolleada, tío Que locura de player, ¿no? Que locura de player, ¿no? Yo siempre pierdo en este mapa Pues a mí me gusta bastante lo de Brawl, sobre todo Los de Brawl están bastante, bastante gato Liga estelar o competitivo? Liga estelar Si eres peruano Grande treo el conoce, pero guay, ¿cómo? Mañana tengo global de historia ¿En qué curso andas? A mí historia, tío, en segundo bachillerato No me ha gustado nada Los peores asignaturas Que mala ulti Menos mal que el gadget del rico está Broken Está broken Hostia, como se cura el griff, ¿no? Bro, 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 estaba a 4k de vida Y se le ha curado como 5.000, tú Hostia, que bastada, cabrón El primo va a sacar ulti Una ulti Oye, oye, el griff Ah, no, pero no llevas el star power, ¿o sí? No, no llevas el star power Casi me hago la triple, tío Pero porque se ha curado No sé cómo se ha curado 5k, tú O sea, o me lo he fumado Oye, la verdad que no estoy parando con rico, eh O sea, soy muy bueno con rico Igual hay que llevar primo velocidad, tío Llevar primo velocidad Es bastante... Y es que encima estoy metiendo Todas las ultis enteras, tío Ah, qué locura Qué locura, qué locura Qué locura de fucking rico, tú No he tomado la curveball Porque ha dado en el fucking muro Vale, mi Franken ulti Por cierto, esto es un poco recomendación mía Me vi dos series, tío De gentleman Y... ¿Cómo se llama la otra? Furia, tío Me gustaron bastante las dos Me gustaron bastante las dos Bastante, bastante coches Bastante, bastante coches Vale, bueno Buena ulti de Spy, porque me ha pinchado Si la lleva, eh No sé, no sé No entiendo, no entiendo No entiendo si lleva la Star Power o no 11-1, bro Fua, qué locura, tú 160.000 de daño, bro Literalmente soy él Vale, última partida, última partida Ahora sí que sí, ahora sí que sí Última partida, última partida ¿Qué? I'm sorry for throwing the other match I feel so bad for choosing Frank I apologize, my brother What? Oye, mira, ese grifo es brutal con la Kurak Es que no sé al final si lleva ese gadget Es Star Power o no ¿Qué piensas de jugar en móvil? Yo empecé jugando en móvil O sea, empecé compitiendo en móvil Y me clasificaba los primeros worst en móvil Pero, pero, pero es mucho mejor iPad O sea, yo que vengo desde móvil Es una gran diferencia A ver si alguien banea a Angelo Angelo y Genio Yo creo que son los Vans Vale, perfecto ¿Por qué no juegas en equipo? No sé, me parece más divertido jugar en solo Y creo que puedes cargar más Y dar más shows Vale, última partida, última partida Ahora sí que sí ¿Cómo haces eso de tirar galle Mientras apuntas el base con un Piper? Juego con tres dedos Juego con tres dedos Tu, 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 tu ¿Está ahí directo? No, no, la verdad que no De vez en cuando sí Si me estoy aburriendo Pero... Eh, depende Vale, van Nani Van Nani Me he gestaboneado Vale, la per me gusta La per me gusta Pero hay algo que se me está escapando Está Larry Lauri ¿Estás tú abierto? Por la cara, ese es tú Pero bueno, el es tú es buen pick Prefiero que... A ver, Charlie no va bien por el modificador ¿Por qué vas Spike, hijo de la gran puta, tío? Estoy hasta la polla de los Spikes, tío Estoy hasta la polla Estoy hasta la fucking, fucking polla Hay que ser traija para jugar con 3-2, ¿por qué? La última de mi... La noche en 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 mi... Como ese Juan iPad no es demasiado grande, exacto La última de la última de la última, literal, eh, soy yo ¿Vale la pena comprar la vida de Angel y cuál debo comprar? No sé, no soy me in Angelo O sea, se me da bien pero no soy me in Angelo Creo que hay Piper aunque yo en Nani ¿Por qué? Porque me papeo... Me papeo a los otros, tío Y con el StuGadget puedo esquivar Pero es que a la hambre de Albro que me los mato de dos tiros, ¿sabes? Entonces, creo que podemos tomar ventaja ahí, un poquito Pero tres dedos en total, en total, obviamente Melody estará top en el meta, yo creo que sí ¿Apuntas con el pulgar o con el índice? Apunto con el índice y con el gadget, en plan... Con el pulgar doy al gadget Tu, 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 tu No vamos a meter gadget, en el inicio Porque eso jode bastante Y ganas presión Spike malísimo, obviamente ¡No! 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 Me va a dar tiempo a chutar, tío Eso en Alemania me hubiese dado tiempo a chutar, eh No sepáis Chuta el multi Joder, la ha fallado, tío Es que de verdad Son unos trolls Que flipas, tío Vaya putos trolls Oh, que viene el Spike Sacada, 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 sacada Sacadita, sacadita, sacadita Sacadita de Spike, así, eh Aquí Aquí, chapo Vale, pues ya está Vale, pues ya está Oh, chuta ¿Dónde vas, estudio? Es que encima le da el balón Que es lo que más rabia me da Es que es lo que más rabia me da, tío Es que es lo que más rabia me da, tío Es lo que más rabia Es que es un puto botardo, cabrón No nos pueden meter Oh Me ha pasado lo mismo que a mí Gracias por el pase, la verdad Necesitamos Ojalá estuviese River, tío Hubiese visto esa jugada Hubiese visto esa jugada Como lleve TP No, no, no lleva TP Hay que decir como lleve TP pero no lleva TP Deja la bola, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Vamos a farmear KD Farmeando KD Farmeada KD Farmeada KD Sí, sí La última punta es con el índice Usa el 3 de Dalen No, solo uso el de Movimiento No, solo uso el de Movimiento No, solo la ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ha metido tanto, tío? A ver, debería meter mi para ¿Alguna vez has puesto KAN? Sí, obvio Pero no sé Soy bastante bueno, eh Soy bastante bueno, bro La verdad Soy bastante fucking bueno Mi Stu es un poco... Mi Stu es bastante malo O sea, viendo como dispara Hace lo del dash O sea, no sabe hacer Disparo, dash, disparo, dash ¿Sabes? Me encanta este modificador con la pipe Es muy malo, es muy malo, es muy malo O sea, el gameplay que estoy viendo Por parte mi Stu es horrible Vale, esto debería ser gol, por favor Vale, bien Bien jugado Bien jugado, bien jugado, bien jugado 18, 6, otra vez Ferran, tú La verdad que Ferran, loco Cabrón, es que mira la diferencia de daño O sea, mirar la partida, cabrón 120.000 de daño Mi equipo solo ha hecho... Es que... He hecho... El doble... De daño... De mi equipo... Junto, tío O sea... Que locura Que locura Vale, me marcho, 26 puntos de mierda Vale, pues lo dejamos en top 15 Muy bien, de España seré segundo Están Lucas ahí también Estos dos juegan en dúo Pero bueno... Perfecto, 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 perfecto Eh... 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 A los de YouTube Thank you, thank you, thank you A las mil y pico personas que habéis estado durante todo el stream Grandes panas Cuídense, cuídense, cuídense Cuídense, cuídense Si somos grandes Tenéis vídeos en mi canal Así que id a verlos Obviamente, así que gracias por el apoyo Como siempre Gracias a todos los que me habéis visto Durante estas dos horas y cuarto Y eso, cuídense, cuídense Tengan un buen día Buena noche Descansen Eh... Rindan de la tarea Lo que vayan a hacer ahora mismo Así que eso, cuídense Te...